¡Sí! Pico su atención, señores, que el ambiente hoy se note porque van a comenzar los versos del guafolote. Llegando, llegando, vengo y me vine caminando para brindarle un aplauso a Elizabeth y a Maximiliano. Maximiliano está contento porque va a mojar la rocha con una linda morelita y ella es una jarocha. Esa linda morelita, esa linda de tus bueyes, cuando hasta cuando era una niña se la pasaba cuidando bueyes. Maximiliano, cuando era niño, todos les decían majo, y ahora que ya está grande, se la pase haciendo taco. ¡Sí! ¡Sí! Si me regalan un aplauso, yo les invito un vino, les pidamos un saludo a Doña Agustina y a Don Carino. Rigoberto está contento, sentadito allá en la mesa, no le quita la mirada a ese cartón de cerveza. Este verso lo compuse en medio de dos magueyes, ahora voy a saludar al señor Ramón Urgueyes. La madrina está contenta, se le nota la alegría, pero más porque el padrino ya afinó la puntería. Doña Agustina y Don Carino, ellos ya no mojan la brocha, pero se sientan contentos que su muera es una garocha. En la iglesia hay una imagen y también hay una cruz, los padrinos de velación, Doña Elia y Don Rivo Cruz. Consuegros y las consuegras, gritemos con un buen vino, que hoy ya se ha casado el hijo de Don Carino. En esta bonita fiesta, que suena en toda la noche, para que bailen y goce, todititos los garoches. Don Carino está contento, porque su hijo se ha casado, y le da gracias a Dios, porque ayudó al chagüislado. Los novios desde hoy en día, ya están por buen camino, esta área de nosotros, pero más de los padrinos. A la novia Elizabeth, ya le obliga a estar casada, porque si no se va majo, y ya me quedo embarazada. Por ahí dicen que la novia le pidió a Santa Irene para que le concediera, una casa marido y nene. Mato Pa' poder casarse, se vino hasta Monterrey, y los migueleños dicen, este amigo está bien güey. Mato Pa' poder casarse, se vino hasta Monterrey, y los migueleños dicen, este amigo está bien güey. Mato Pa' poder casarse, se vino hasta Monterrey, y los migueleños, nunca matan alegría. Mato Pa' poder casarse, se vino hasta Monterrey, y los migueleños, nunca matan alegría. Y ahora es hombre de bien, gracias a doña Agustina La madrina dice al padrino, no me gusta padrinar Porque luego te emborrachas y te tengo que cargar Ya me voy, ya me despido, ya me voy para mi rancho No voy a hacer que en la casa lo esté disfrutando en Sancho Ya me voy, ya me despido y les digo hasta mañana Yo le pido aquí al grupo que me toquen una diana Buen, buen aplauso No voy a hacer que en la casa lo esté disfrutando en Sancho Gracias Gracias